Comentario que no tiene, como ninguno de los que yo hago cuando comienza Periodismo a Diario, ninguna pretensión editorial, simplemente marcar algunas líneas. Yo ayer les dije que había dos temas que me estaban preocupando. Por un lado este hecho de la pacatería argentina de creer que todo aquello que suena a capitalismo es espúreo. Años y años de tener metido en la cabeza esto, que a la sociedad realmente no le convencen algunas cosas y creen que hay trampa de modo permanente. Por supuesto que nadie tiene que ser tan ingenuo tampoco, pero las cosas tienen que estar en su justo término. Ayer poníamos, por ejemplo, el caso de las cuentas offshore, donde está todo el mundo diciendo bueno, acá hay trampa. Y bueno, claro, las cuentas offshore se hacen en muchos casos para eludir los controles de los países. Pero si las cuentas están declaradas en la autoridad, como en la Argentina tienen que estar declaradas ante la AFIP, ¿qué problema hay tener cuentas en el exterior? ¿Dónde está el pecado? ¿Cuál es el pecado del Ministro Caputo, por ejemplo, de haber administrado una cuenta que estaba perfectamente en blanco hace muchos años? Claro, desde ya que está toda la oposición al gobierno endilgándole eso. Pero es una cuestión política, no es una cuestión de tipo económica y mucho menos moral. Entonces, digo, estas cosas hay que mirarlas, hay que tener un poco de criterio cuando se analizan, porque tener una cuenta en el exterior le puede servir no solamente a aquel pillo que quiere esconder depósitos para no pagar impuestos, delito, sino también a todos aquellos que hacen negocios con el resto del mundo. Y si la Argentina quiere ser un país abierto, tiene que tener la suficiente flexibilidad para que esas cuentas estén abiertas en otros países del mundo y se les pedirá a los extranjeros que las abran acá, etcétera, etcétera. Es decir, los exportadores necesitan cuentas en el exterior, los importadores otro tanto. Ni les cuento a aquellos que hacen transacciones, transacciones financieras o de otro tipo. Entonces, digo, tratemos de pensar que estas historias no tienen por qué generar permanentemente delitos. Puede haber muchas de ellas por detrás, pero no es necesario tener una cuenta en el exterior para ser ladrón. Y de hecho está la gran cantidad de cuestiones que se descubren a diario, que ya la justicia deberá decir finalmente si hay o no hay delito, pero son todas cuestiones aquí en la Argentina. Esta señora cocinera de Julio De Vido, con automóviles, con propiedades, yo no puedo llegar a decir bajo ningún punto de vista que las ha hecho de modo espurio, al contrario, digo, debo creer, debo presumir su inocencia. Pero hay un gran dossier hecho por los peritos que dicen que no tenía la capacidad para comprar autos y para comprar propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto marca, en todo caso, el patrimonio de esta mujer como algo realmente sospechoso. Ahora, digo, ¿dónde está el delito hasta que no se pruebe? ¿Dónde está el delito de las cuentas al exterior? Más allá de esto que yo llamé al comienzo pacatería argentina.